Noches lúgubres que al raso en otro tiempo pasé, y ahora ya no sé por qué, demonios, ya no las paso. Noches que eran como un vaso de sedante refrigerio, rica horchata del misterio que con la paja degusta el que, como a mí, le gusta vivir en el cementerio. No quiero, con poco tacto, que esto que redacto y dicto me acarree algún conflicto por parecer inexacto. Pernocter no es ningún acto que precise un tonodocto, y yo, fúnebre e indocto, aunque espíritu selecto, si encuentro un sitio perfecto donde pernocter es pernocto. Mi indumentaria era austera, pañosa, airosa y muy larga, traje y chaleco de sarga, dije con forma de pera, lentes con pinza, chistera y guantes color fresón, que al colarse de rondón cuando el embozo se abría, daban al que los veía de repente un torozón. De esta manera suntuosa, ataviado, penetraba en el recinto donde estaba durmiendo la más hermosa mujer bajo pétrea losa. Losa que yo, masoquista, besaba, hasta que mi vista advirtióme que era un zafio, pues rezaba el epitafio, remigio pi contratista. Con el pecho cual tormenta, aquella losa dejé. ¿Dónde estarás? pregunté, mi idolatrada Vicenta. Cruda situación violenta, me creo el enterrador que observó con estupor que al besar su tumba fría yo llamaba, vida mía, a aquel aparejador. Noches lúgubres que al raso, en otro tiempo pasé y ahora ya no sé por qué, demonios, ya no las paso. Noches que fueron de raso y hoy se han vuelto de franela y mi cuerpo se congela buscando siempre a esa hurí. Pues me marcho, se finí y que la busque su abuela.